Te voy a enseñar a hacer estos bonitos portarretratos y portaplumas o porta accesorios que sirven para un escritorio o una mesa de trabajo y poder introducir en él ya sean plumas, marcadores, tijeras, etc. Son muy bonitos, muy sencillos y muy fáciles de hacer. En él puedes poner las fotografías de tu familia, en este caso puse las de mi familia. Solo vamos a necesitar botellas PET de tu elección, en este caso use estas que son redondas o esta que es de suero que vienen en presentación cuadrada. Vas a necesitar dos de cada una, tijeras, en este caso para la decoración utilicé cintas autoderibles con brillos o decoradas y es todo. Vamos a recortar nuestras botellas a la altura de nuestra elección. En este caso voy a cortar exactamente donde está la línea que divide la botella, que es a esta altura. Con la ayuda de un cúter hacemos un orificio aquí y posteriormente con las tijeras terminamos de cortar, siempre con la supervisión de un adulto si no lo eres. Y hacemos lo mismo con la otra botella. Ya que tenemos recortadas nuestras dos botellas, solamente una de ellas vamos a recortarle hasta aquí. Igual con la ayuda de un cúter y las tijeras. Y nos quedará así, posteriormente haremos un corte para abrir nuestra botella, de esta manera. Con la ayuda de un conal vamos a quitarle los filosos a nuestras botellas, de esta manera lo calentamos, siempre con la supervisión de un adulto. Nada más para quitarle los bordes filosos, igual a esta por los dos lados. Ahora con un poco de cinta transparente vamos a unir el que partimos, lo cortamos de aquí, lo vamos a unir al que está completo. Con un poco de cinta transparente, esto es para que nuestras fotografías las podamos meter sin ninguna dificultad. Ahora lo voy a decorar con estas cintas que elegí, que son autoadheribles y que brillan muy bonito y dan una perfecta y bonita decoración. Esto lo voy a hacer únicamente en la parte de arriba y en la parte de aquí. Nada más va a ser decorativo. Podemos cubrir también la parte de aquí con cinta, donde pusimos la cinta transparente o cubrirla desde un principio con este tipo de cinta. Ubicamos nuestras fotos, como verán la parte de aquí no queda pegada porque es para poder meter nuestras fotografías. Podemos meter nuestras fotografías así recortadas o así enteras como aquí que puse a mi familia. En este otro tipo de porta plumas, porta retratos, pisa papeles para un bonito escritorio o para una mesa de trabajo donde necesitas poner varios accesorios y te quedarán así de bonitos. Para ubicar tus fotografías con la ayuda de una brocheta o de un palito con punta que pueda meterse en el envase, puedes acomodar perfectamente bien tus fotografías sin batallar. ¡Gracias! ¡Gracias!